¿Por qué no dejas de pensar? Tú esta noche no puedes dejar de recordar Quiero que sepas que aquí en mi mesa Para ti tengo un lugar Ven, ven a mi casa Ven, ven a mi casa esta Navidad Ven, ven a mi casa Ven, ven a mi casa esta Navidad ¿Por qué recuerdas? Quizá tu madre o un hijo que no está Quiero que sepas que esta noche Él te acompañará No vayas solo por esas calles Quieres queriéndote aturdir Ven con nosotros a nuestro lado Intentas reír Ven, ven a mi casa Ven, ven a mi casa esta Navidad Ven, ven a mi casa esta Navidad Tú que has vivido Siempre de espadas Sin perna Tan terror Ahora es momento De reencontrarnos Vente a casa Por favor Por favor Ahora es momento Hay que echarle más Pues nada Se perdió En estos días Todo se olvida Y nada Sucedió Por eso Por eso Todas las monstruas Que estamos hoy aquí conectadas Son 51 años de orgullo Y hay que darlo Vas Ven, ven a mi casa Ven, ven a mi casa Ven, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay noches Cosas más Ven, ven a mi casa Por eso hay noches Cosas más Ven, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay noches Cosas más Ven, ven a mi casa En mi casa siempre tengo lugar Ven, ven a mi casa esta Navidad Por eso hay noches Por eso hay noches Cosas más Ven, ven a mi casa Por eso hay noches Cosas más Ven, ven a mi casa esta Navidad 51 años de orgullo La historia es corta Y nuestra lucha inmensa Brillas tanto de noche Te encanta rona Y te mueves segura De tu mirada De tu mirada que llena el aire de energía Entre tierna y dura Háblame de ti, bella señora Háblame de ti y de lo que sientes Háblame de ti de tus silencios Háblame de ti de tus amantes Y de tus amantes Cuando te mires al espejo por la mañana ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué tu piel con el sol ya no es debo cenar? Como en el pasado Es que estoy muy feliz Vives mi mundo a mi mundo ¿Qué sientes? Arrebata Hasta que el mundo se atrofa Poco, poco, poco Me sejo Me sella el huevo Háblame de ti, bella señora De tu mar secreto De tu noche oscura Yo te encuentro vella Como la escultura Señora solitaria Señora solitaria Ámame de ti, bella señora, ámame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento A tu apartamento Mi paraíso perdido, no puedo ver en ti, lo sé No tiene el nombre de abrigido, si dejaras balar tu vestido Es que estoy muy bien, vives de un mundo a mi El único que decidiste, una regla, hasta que el mundo se acaba Poco a poco me acerco, desalla de regla Ámame de ti, bella señora, de tu más secreto, de tu noche oscura Yo te encuentro bella como una escultura, señora solitaria Háblame de ti, bella señora, háblame de ti sinceramente Llévame contigo a tu misterio, llévame contigo a tu apartamento Háblame de ti Háblame de ti Yo soy la manzana El sol que se cuela en tu ventana Yo soy el momento El calor que se flota con tu cuerpo Dentro de una Chisme de energía Sinapsis que ordena tu vida Reglas de madera Se doblan las tillas y se quebran Quien quiere ser como vos Sin vos sos vos o yo Solo yo lo cayó Y ahora hijo se engendró Y bajo el compromiso Consumió que solo hay dos caminos Relajó, le dio lo mismo Vamos a ir con la revaluce mi disco Vos no sos mi amiga Te noto muy combativa Acaso sos la normativa escondida Yo estoy muy por arriba Yo soy la manzana Y el sol que se cuela en tu ventana Moran del momento Sabor transgénico No es fema Yo soy porte de hipnotiza El hijo que no ves No me ocupe es ni fan Sinapsis que ordena tu vida Quien quiere ser como vos Sin vos sos vos o yo Solo yo lo cayó Y ahora hijo se engendró Y enseñó del silencio Hacia adentro Y ahora ser real es violento Lo lamento Pero lo cuento con el tiempo hoy Baila conmigo No, bailo contigo Bailo sin motivos Hoy baila conmigo Bailo este domingo Bailo sin motivos Bailen y vengan Vengan a mí Vamos, vengan a mí En la virtualidad En la virtualidad nos juntamos Bailo sin motivos Acaso sos la normativa Es la vida Yo estoy muy Por arriba Sorpes juegan de divos Pusan en dos sentidos Haciendo de ocho Haciendo de ocho Haciendo de ocho Haciendo de ocho Las boscas entran al fuego Amor Este mundo es fatal Valen más proyectar Que en el plano general Si el vacío no sonido Todos los remordimientos No son oídos Vuelvo al mismo ejemplo Adictos a sí mismos La nariz en latisco Siento el vacío Y en este sitio hay ruido ¿De verdad que será? ¿Dormirá? ¿Seguirá hasta el final? Cuando te ríe Se sabe la ley Que no te repetirá ¿De verdad que será? ¿Dormirá? ¿No te ríe Seguirá hasta el final? Mi sitio o iré Mi historia o iré Mi nombre o iré Soy parte del monstruo Que nunca intenté Y participe hasta que me decida correr Por eso hoy me voy, normativa se me va a cuidar, imitando vida Hipocresía, tinta silla, no es tu vida Revolta y tabogues mi consuelo, estar enreda de no mordar tu ansuelo Dejar el árbol de contexto y dejarla devorar Volviste a tropezar, dando marco no estar para gozar De la edad que será, de la edad, seguirá hasta el final De la edad que rey, cesá de ley, somos de repetir De la edad que será, de la edad, seguirá hasta el final Y es de esta ley, y es de la ley Soy registro, imagen en dos dimensión Plana, recortada, digna de exposición Ramento, insiste en ya, alma masiva de distracción Autodiagnóstica, gestión emocional, empatía y un costado Yo soy un animal de ciudad De la edad que será, de la edad, seguirá hasta el final De la edad que será, de la edad, seguirá hasta el final La edad que será, de la edad, seguirá hasta el final La edad que será, de la edad, seguirá hasta el final Leila, 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 Leila. Que nadie nos venga a decir cómo sea, escribamos las reglas Según lo que sentimos, no hay reglas para vivir Mi Damocles se llama Saturno Darle play en el turno es el punto, que me soy desconocida y me encanta Ay Francisco, querés hacer una canción, dos o un disco No seas más de lo mismo, es de tu peor ser Sé que no entiendes, sentís que tenés sed de mal Decido en un mal tu cola, es por tu libertad Es más fácil, ocultarse entre las normas y escaparse de tu sombra Que siempre te va a seguir, coronarse entre la gente y volverse transparente Es más fácil, ser un camaleón, vivir cambiando de color Es más fácil, esperar estar enfermo, tomando mis remedios Es más fácil, casarme con mi hombre, imitar la vida que proponen Es más fácil, dar el tiempo y esperar a morir Este es mi regalación de independencia No es que forzar motivos de existencia Al ver a todo lo que se va, aprendí que lo suro veo Corazón, contente, aprendiste a gozar La cicatriz es evidente, se lo marcas a la gente Y vos qué tal, ya no espero una respuesta Abierto en la pregunta que al tiempo resulta Con orar no hacemos nada, no me expienden mis culpas Es más, ser lo más declaro para no pensar Ojalá, que nunca pensemos igual Es mi regalación de independencia No es que forzar motivos de existencia Al ver a todo lo que se va, aprendí que lo suro veo Corazón, contente, aprendiste a gozar Es más, ser lo más declaro, es una independencia No es que forzar motivos de existencia Al ver a todo lo que se va, aprendí que lo suro veo Corazón, contente, aprendiste a gozar Gracias por invitarme, por ser parte de esta conmemoración Celebremos el orgullo y sigamos adelante Que nadie nos venga a decir cómo ser Y continuemos, 51 años es un montón lo que hemos logrado Y queremos hacer, aún más, es entre todos Por tentada y por la flama, ardo por curioso Compartimos la naturaleza De dudarnos en el resto y recordárselo a todes Y en este espejo es perfecto Me saludo y no me veo Quien me observa y quien me imita No es la misma señorita ¿Quién se entró? Necesitamos mi independencia No es que forzar motivos de existencia 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 Este es mi declaración, que esta sea tu declaración Que es que por esta motivamos la existencia Si un día besa el sol y quieres seguir Aprende que os juro unemos Con el corazón temblor, podremos usar Este es mi declaración, que esta sea tu declaración Que es que por esta motivamos la existencia Aprende que os juro veo Con el corazón temblor, podremos usar Gracias y nos vemos pronto Que siga la celebración Y sigamos ganando lugar Visibilidad, orgullo y ni un paso atrás Les amo, soy Vedette Celebrando que estamos aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!